Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fue denunciado ante la Fiscalía. El representante de la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Este miércoles 20 de septiembre, Hernán Cadavid denunció ante la Fiscalía Jaramillo, pues según él, mientras se desempeñaba como gerente en la campaña del Pacto Histórico al Senado de la República. También se dio a conocer que buena parte del equipo se movilizaba en avionetas ligadas a un piloto que se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por narcotráfico. Por esta razón, el representante denuncia al ministro por incurrir en un presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El representante Cadavid señaló que el ministro Jaramillo no tiene autoridad para avanzar una reforma a la salud, mientras está en entredicho su condición ética y moral y legal. Agregó, los presuntos aportes, en especie a la campaña del Congreso de la República del Pacto Histórico, no fueron reportados a las autoridades electorales colombianas, presuntamente configurándose una financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, se entregó ante una corte de estado de Florida en Estados Unidos. Buena parte del equipo de campaña del Pacto Histórico se habría movilizado en avionetas ligadas al piloto que se declaró culpable por narcotráfico. Frente a esta denuncia, que se conoció en contra del ministro de Salud Guillermo Jaramillo, el Pacto Histórico se pronunció sobre estos hechos, en los cuales aseguran que no se habría dado esta contratación. Durante el periodo de campaña, se contrataron los servicios de transporte aéreo de la empresa Sadi S.A.S., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, para la campaña con el señor Eduardo Restrepo Bardón, representante legal de la empresa de transporte, según consta en el certificado de existencia de representación legal, cita el Comité del Pacto Histórico. Allí agregaron que el gerente de la campaña no contrató a ningún piloto particular, sino que contrató los servicios aéreos de una empresa de aviación legalmente constituida en el país. Además, hicieron relación a la factura electrónica que fue presentada por la empresa de transporte aéreo y se cumplieron con los requisitos de ley. Fue debidamente reportada en el informe de ingresos y gastos a la campaña al Senado de la República, siendo aprobado por el CNE mediante la resolución 3478 de 2023, citó el Pacto Histórico. La cuenta, según el periódico El Tiempo, tendría un valor de 2.770 millones de pesos y estaba a nombre de Sadi S.A.S. Entre los personajes que también hacen parte de estas investigaciones estarían Pia Córdoba, Roy Barreras, Iván Cepeda, Alec Flores, María José Pizarro, Wilson Arias, entre otros.